Hace un año subí a YouTube un video que narraba los momentos épicos de un anime que, en su momento, estaba a nada de acabar. Luego de ese video, se lanzó una secuela que narraba eventos que en la primera parte fueron olvidados y eventos que, en su momento, fueron actuales. Ambos videos fueron un éxito en visualizaciones y viendo que el canal necesita un tema único para destacar, decidí hacer una tercera y, quizá, última parte de los momentos épicos en Black Clover. Sin embargo, no quería hacerlo solo y decidí que ustedes, mis suscriptores y usuarios genéricos, me apoyen en la decisión de cómo ordenar los momentos en el top. Hice una encuesta y los momentos se ordenarán de esta forma, del menos votado al más votado, salvo el plus. Ese es de mi elección y no significa que es más o menos importante, es solo un plus. Sin más ni más, comencemos. Luego de escapar de una muerte segura y de reunirse con sus compañeros, hasta se da con la sorpresa de que Gauche y su hermana fueron elsificados. Y luego de distintos eventos, él, Gordon, Grey y Henry se enfrentan a Gauche y Marie Elfos, alias Droga y Eclat. Los toros negros tuvieron complicaciones gracias a la magia reforzada de Droga y Eclat, pero hasta pudo adquirir una vez más su forma oscura y, a pesar de que tuvo una clara opción de morir, sus compañeros con la poca magia que tenían pudieron protegerlo y ayudarle a dar el golpe final a Droga y Eclat. Quienes antes de desaparecer pudieron darse cuenta de que no todos los humanos eran malos. Una vez que todo volvió a la normalidad, Gauche y Marie levantaron ánimos al ser consolados por los toros negros, debido a que ellos no eran responsables directos de todos los ataques que hicieron cuando eran elfos. Posterior a ello, los toros negros son reunidos nuevamente y deciden dirigirse hacia el Palacio de las Sombras. Un momento épico y con mucha determinación, el cual marcó un antes y un después en la vida de algunos toros negros. Noel tuvo una infancia triste, pero en el arco de los elfos pudo borrar sus nefastos recuerdos de la niñez, luego de que los elfos ataquen a sus hermanos y ella adoptara una nueva habilidad que mencionaré después. Sin embargo, las cosas se complicarían poco tiempo después de ello cuando más elfos aparecen ante un Nocel herido y un Sora con ligeros problemas para trabajar con la realeza. Pero los tres limaron asperezas y se enfrentaron a los elfos, mezclando la magia de trampas de Sora, la nueva fuerza de Noel y la experiencia en ataque de Nocel, dando como resultado un enfrentamiento corto pero muy importante dado a que reveló una desventaja de los elfos, su desconocimiento y confianza ante hechizos complejos. Este momento destacó por la crítica de Sora hacia magos como los hermanos Silva que mucho humillaban a los magos plebeyos, pero que en un momento como este solo pudieron hacerle cosquillas a los elfos, mientras que los plebeyos los hicieron llorar a más no poder. Destacó también el apartado técnico, que con una musicalización decente pudieron impactar de manera eficiente con el espectador. Luego de que algunos toros negros se reúnan después de que Locke se convirtiera en un humano, estos deciden ir al reino Trébol a buscar a su capitán y detener a los caballeros magos elsificados. Pero en el camino se topan con algunos integrantes de los elfos de Sephira, quienes fácilmente fueron derrotados hasta que diversos elfos separan a gran parte de los toros negros. Los principales fueron Gauche y Marie elfos y la capitana Dorothy, esta última bajo el nombre de Riff. Riff captura a Vanessa, Luke, Magna y Sally en el mundo de Glamour, un lugar donde los sueños de ella se hacen realidad pero con el objetivo de matar a sus enemigos. Afortunadamente Sally y Luke pensaron en un gran plan que consistía en hacerle creer a Riff que la capitana Dorothy Unsworth fue invocada por ellos, pues Sally mencionó que el mundo Glamour crea cosas que Riff imagina, de forma consciente e inconsciente, usaron eso a su favor para llamar a la capitana Dorothy, ella les da las gracias para posteriormente defenderlos. La batalla fue reñida pero acabó en empate dado a que el mundo Glamour estaba desapareciendo. Antes de volver a dormir Dorothy le informa a Riff que no todos los humanos eran malos, los toros negros eran la prueba y posterior a ello Riff sería derrotada. Destaco este momento más que nada por la forma en cómo animaron el mundo Glamour, aunque claro tuvo algunas fallas pero voy a arriesgarme a decir que el apartado técnico en este momento fue decente. Seré sincero, tenía miedo de que este momento no llegara a los tres primeros puestos, Noel recuperó la confianza de su hermano Nocel, tras sobrevivir al ataque de los elfos luego de incursionar en cierta guarida, pero esta confianza crecería más cuando ambos junto con Sora van a su mansión a derrotar a algunos elfos. El más fuerte era una mujer, Kivin, quien con su magia derrotó a los hermanos de Noel y a Nocel, pero Noel no era cualquier cosa, ya había pasado por un momento así en el templo submarino, y allí protegió a sus seres queridos. Aquí no sería la excepción, Noel activa un hechizo ante la desesperación y determinación de pelear, el traje de Valkyria, que era similar al de su madre hacia el Silva pero con magia de hierro. Noel le provocó muchos problemas a Kivin a tal punto de usar su magia en contra, y darle el golpe de gracia que le permitiría a Nocel y sus hermanos recuperarse. Noel demostró que su estadía con los toros negros no fue en vano, el nuevo hechizo que aprendió y la derrota de Kivin fue prueba de ello. Este momento ocupa el segundo puesto, debido a que nos demuestra todo el crecimiento que tuvo Noel como personaje, y de paso la redención de ciertos individuos como los hermanos Silva. Este lugar lo elegí yo, no estaba en la encuesta como ya había anticipado, dado a que el plus es por así decirlo, un capricho mío, y no, no es un puesto mayor o menor, es simplemente un plus. Julius Novacrono es un mago peculiar, a pesar de su condición social, este veía a los plebeyos como iguales, personas que deben destacar por su magia. Un día conoció a un sujeto extraño, no era un noble, ni un mago excelente, pero eso no lo detuvo de hacer el bien a una costa de su vida. Julius no lo pensó, y trabajó con él para defender a la gente de magos inescrupulosos. Sin embargo, ese mago con el que trabajó, murió en lo que se piensa, fue un accidente, ya que así fue informado. Julius se topó con su hijo en su funeral, y este no se detuvo y escapó, negando lo que le pasó a su padre. Poco tiempo después, Julius se da cuenta de que sus compañeros, minimizaron esa muerte por ser un plebeyo, y así como él, hubo otros que con la condición de plebeyo, no pudieron alcanzar objetivos, mientras que la nobleza abusaba de su poder, o no lo usaba a favor del bien común. Es eso lo que motivó a Julius, a crear las estrellas de rango mágico, fue eso lo que impulsó el deseo de Julius de ser el rey mago, para acabar con las diferencias de clases, y fue por eso que Julius dio su vida por el reino, en aquella batalla que, en su momento, fue la más conmovedora y triste, ya que el reino trébol, perdió a su máximo defensor. Sin embargo, la motivación de Julius seguía vigente, en todo aquel que lo conoció. Este momento lo escogí porque me gustó el grado de animación, musicalización y narrativa, ya que conforme Julius narraba este aspecto de su vida, el espectador podía entender más y más, la razón de ser del rey mago, y pudo más o menos sentirse triste, al ver como Patri, acababa con la vida del rey mago, quien se iba en lo grande. Y sinceramente, en comparación al manga, este momento fue muy original, y lo hizo de manera tan soberbia, que fue catalogado como la mejor batalla, previo al capítulo 100. Este puesto, fue desde los inicios de la encuesta, el favorito a ocupar el primer lugar del top, y ahora sabrán el por qué. Luego de descubrir que los humanos, nunca fueron los que acabaron con los elfos, Patri, Leech, Hasta, Juno, Nero, y el primer rey mago revivido, le hicieron frente, a un demonio con nombre desconocido, pero aquí, le diremos el diablo. Este ser, fue el responsable de prácticamente, toda la historia de Black Clover, tal cual la conocemos. Por ende, Hasta y Juno no lo pensaron, y fueron a acabar con él, pero este sujeto, era invencible. O lo parecía, hasta que el Capitán Yami, le lanzó un tajo interdimensional, de manera muy precisa, y certera. Lo que debilitó al diablo, ya que la magia de oscuridad, tenía un efecto peculiar con este. Hasta recibió el apoyo de Nero, para recuperar su forma oscura, mientras que Juno, paralizó de forma momentánea, al diablo. Hasta, activó la forma oscura, y el divisor negro, con el cual derrota al diablo, acabando con 500 años de suplicio, y 5 años de historia, con un tajo. El diablo solo podía ver atónito, como su plan se escapaba, otra vez en frente de sus ojos, ante un chico sin magia, el cual, lo derrotó. Y por si fuera poco, su demonio de antimagia, se le aparece a dedicarle, palabras de derrota. El diablo simplemente, desaparece. Este episodio fue épico, por la animación. Superó con creces, a Nanatsu no Taizai, y se equiparó a grandes animes, como Boku no Hero, o Kimetsu no Yaiba, cuando de batallas importantes, se trata. El opening, hizo su trabajo de manera épica, y cumplió con su objetivo, de derrotar al villano. Aunque la pelea se siente corta, no puedo negar, que sus últimos minutos, fueron lo mejor, y lo más llamativo, de Black Clover, hasta la fecha. La música, el ambiente, el villano, todo destacó en este momento épico, y por ende, ocupa este puesto, pues si no hubiera sorprendido, entonces, no creo que hubiesen votado por él. Listo chicos, eso fue todo por esta ocasión. Quiero agradecer mucho, a las personas que participaron, en la encuesta. De ustedes, es este video. Yo simplemente, le hice el relleno barato, en palabras, y edición. Honestamente, no esperaba, tanta participación, del público. Esto significa, que vamos por buen camino. También significa, que lo que no pude hacer, con la saga GTA, o con Dragon Ball, y los memes, en los inicios del canal, al fin lo pude hacer, con Black, no es una copia, de Naruto Clover. Bueno, esta forma de hacer videos, será algo constante, en futuros tops, o temas. Para ello, no olviden, estar al pendiente, en mis redes sociales, o la pestaña, de comunidad. Ahora chicos, es momento, es momento de continuar, con las reglas. Si el video les gustó, no olviden, liguearlo, compartirlo, ni mucho menos, olviden suscribirse, al canal. Y ya que están allí, por favor, no olviden activar, la campana de notificación, para no perderse, de mis últimos videos. Síganme en las redes sociales, que dejaré, en la descripción. Facebook, Twitter, e Instagram, son las redes, que más uso, y las únicas, que de momento, manejaré, con el canal. Este fue su amigo, el Sam, quien les dice, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.